A pocos días de llegar el 1 de marzo, día en el que los salvadoreños asistirán a las urnas electorales para elegir a los nuevos líderes comunales o alcaldes y diputados de todo el país, el Teatro Yucuilcat realizó el segundo foro democrático 2015 por el municipio de Cuscatanzingo con los candidatos de Arena, FMLN y Gana. El foro se realizaba de forma normal, entre preguntas sobre educación, salud, trabajo y economía, cuando el candidato del partido Gana anunció que tenía que retirarse a escasos 30 minutos de finalizar el foro, pero esto fue lo que comentó a su salida y al entrevistarlo referente al foro y al trabajo que está realizando la comuna en el municipio. Lo más importante es que Dios nos va a permitir abrir un espacio para estos jóvenes que están en problemas, que todo el mundo lo mira con ojos de odio y son jóvenes. La importancia es el estudio con trabajo, aquellos jóvenes bachilleres, universitarios, se les van a dar media beca con medio tiempo de trabajo para que tengan su sueldo, para que paguen su sueldo. Como adoquinado, alumbrado público, también el programa a los jóvenes, al trabajo, a la juventud, va a haber una gerencia de la juventud para que ellos se desarrollen en el arte y la cultura. Por su parte, el actual y aún alcalde de Cuscatancingo, perteneciente al partido del FMLN, comentó sobre lo que más destacó para él durante el foro, además de comentar sobre su campaña y que los empleados han sido partícipes de la misma. Bueno, es la participación democrática precisamente la que a mí me ha parecido. Es que esto fortalece la democracia en El Salvador, donde todos y todas podemos participar, sin exclusión, sin distinción de colores políticos. En la última parte del foro, estando presente únicamente los candidatos de Arena y FMLN por Cuscatancingo, los dimes y diretes fueron más que notorios para los asistentes, y esto comenta el candidato del partido Arena al entrevistarlo. Bueno, mi propuesta es que durante mi gestión municipal yo vaya a trabajar de forma transparente, cercano a las comunidades, y va a ser una gestión municipal de puertas, está enfocado en cuatro pilares fundamentales, que es la seguridad, salud, la educación y el desarrollo. El Teatro Yucuilcat realizando su segundo foro 2015 democrático, en esta ocasión con los candidatos del partido Arena y FMLN de Gana para el municipio de Cuscatancingo. De esta manera dan sus expectativas y sus opiniones referente a este nuevo primero de marzo, en el que los de ese municipio tendrán que tomar la decisión de quién liderará la comuna. Aldair Tadeo, Telenoticias 77.